...a profesor, a Monsieur Víctor, que va a aparecer por allí y nos lo va a presentar. Víctor, un aplauso. Desde Macotera. Gracias, Víctor. Tienes tres aquí, un joven virtuoso. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo te llamas? Antonio. ¿Cuántos años tienes, Antonio? Trece. ¿Cuántos? Trece. Trece. Caramba, caramba. Bueno, ¿qué sorpresa nos traéis, por favor? Bueno, pues, primero de todo, agradecer a ti, Carlos, y a tu grupo que nos hayáis invitado a participar con vosotros en este concierto, porque, bueno, como muy bien podéis saber y os podéis imaginar, para músicos que están aprendiendo en una escuela de música tradicional, tener la oportunidad de tocar con gente como vosotros, pues es un honor imaginaros los nervios que se palpan, ¿no?, ¿no?, y la ilusión de todos que llevamos tiempo, pues, contándolo a los amigos, oye, vamos a hacer esto, va a ser increíble, y así es. Hoy estamos aquí y es increíble. Gracias, Jesús. Y, bueno, además, pues, aquí en Salmoral, un pueblo vecino, nosotros somos las escuelas de Macotera, pero, como siempre digo, es de toda la comarca, o sea, que os animo a todos estos chavos de aquí, pero también os animo a tocar la dulzaina, que es un instrumento, como bien decía Carlos, pues, de aquí de la Tierra y, además, que es un instrumento maravilloso. Y aquí en Salmoral, pues, además, han existido grandes dulzaineros y siguen existiendo, entre ellos, pues, los talaos, a los que todos hemos conocido y a los que, bueno, nosotros, desde luego, que les dimos pleitesía, ¿no?, y, bueno, vamos a hacer ese Cristo de Salmoral. Claro, esto es una canción, porque es que los talaos es fascinante, o sea, escuchas canciones de los talaos que son de hace muchos años, ¿no?, de a lo mejor de los años 60, los años incluso de antes, ¿no?, y es que hay canciones de los talaos que suenan a música de Juanes, o sea, músicas latinas eran gente que, ¿verdad?, eran capaces de tomar las influencias de la época y pasarlos a la dulzaina, ¿no?, fantástico. Entonces, hacemos esa especie de tributo ahí con el Cristo de Salmoral. Entonces, ¿cómo es la cosa? Vamos a empezar con un trío, ¿no?, un trío que nos tenéis aquí montado. Veo que allí al fondo, allí al fondo, hay alguien que se ha subido. Y hay una sombra, sí, porque hemos preparado una entrada especial para hoy. Y allá en la sombra, pues está Iván, un fuerte aplauso. Y en el púlpito también tenemos a Pilar. Y aquí a mi lado, Antón. Gracias. 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 Gracias.